¡Hola! Bienvenidos a nuestra cocina. Hoy te voy a enseñar cómo hago una mayonesa de aguacates. Realmente es riquísima, tiene el mismo sabor que una mayonesa. Vas a ver cómo la hago de fácil y rica para todas tus comidas y para todas las ocasiones en las que las quieras usar. Así que te voy a mostrar. Voy a usar aguacates. Aquí tengo dos aguacates. Tengo cuatro cucharadas de mostaza. Cucharaditas. Cucharaditas, perdón. Son cucharaditas chiquitas. Cuatro cucharaditas. De mostaza. Y en esta ocasión usé una mostaza orgánica. Esta marca se caracteriza por hacer cosas orgánicas, así como ketchup y esas cosas. Y realmente acá dice... Es muy conocida porque justamente tratan de hacer las cosas lo más natural y orgánico posible. Y esta tiene clavo de olor, paprika, turmic, que es el... Es su amarillo que se llama... No puedo recordar ahora en español. Tiene mostaza, semillas de mostaza, sal, agua y vinagre orgánico de manzana. Así que esta es muy natural. Si tú no consigues una marca fiel que sepas qué ingredientes tiene y que no tenga preservantes ni ningún aditivo, entonces cómprala. Pero si no la consigues puedes comprar la semilla de la mostaza y es muy fácil de hacer porque simplemente con semillas de mostaza, miel, vinagre, sal y un poco de turmic, que ahora no me puedo recordar cómo se llama el turmic. Si puedes conseguir esos ingredientes, entonces lo puedes hacer en tu casa. Yo justamente compré esta mostaza para esta ocasión para darle el gusto necesario para hacer la mayonesa. También voy a utilizar 4 cucharaditas de miel. La misma cantidad que mostaza. Que la mostaza. 4 cucharaditas y 4 cucharaditas. Y voy a usar 2 cucharaditas de sal. 2 cucharaditas de sal. 6 cucharadas grandes de limón. Y esto es lo que voy a utilizar para hacer la receta. 2 aguacates. También vamos a utilizar aceite. Que le vamos a poner una taza de aceite. Puede ser de oliva si te gusta el sabor. Y si no de uva es bastante neutro. Más neutro que el aceite de oliva. Así que vamos a poner en una licuadora los aguacates. 2 aguacates. Aguacates, abrocados, palta. Como digan en tu país, palta. En todos los lugares usan los nombres diferentes. 2 cucharaditas. Estas son 4 de mostaza. 4 cucharadas de mostaza. Son 2 de sal. 2 de sal. Cucharaditas. 2 cucharaditas. 4 cucharaditas de miel. 4 cucharaditas de miel. Y las 6 cucharadas de jugo de limón. Exactamente. Que le puedes poner también algunos de naranja si quieres. Le da un gusto. Más dulce. Más dulce. Muy rico también. O alternar jugo de limón y jugo de naranja. Exacto. Así que vamos a licuar esto que tenemos aquí. Y ahora vamos a medir una taza de aceite. Y se la vamos a ir echando de a poquito. Hay que batirlo más o quedó perfecto? Quedó muy bien. ¿Ves? Para que veas. Así queda la mayonesa. Es verde por el avocado. Pero realmente el aguacate no tiene sabor. Es realmente un sabor neutro de una consistencia muy mantecosa, cremosa. Y te queda como si fuera la mayonesa comprada con huevo. Y riquísima. Y el mismo sabor. Pruébala en tu casa porque realmente es una receta muy fácil, riquísima. Si lo haces con aceite de oliva queda aún más dura todavía. Pero tiene el gustito típico de la oliva. Exactamente. Una semana por lo menos te dura en la heladera. En la heladera va a tomar un poquito de cuerpo. Y va a endurecer un poquito. Y lo puedes usar con realmente todos los platillos que tú prefieras. En un sándwich queda esto riquísimo. En una próxima receta te vamos a enseñar a hacer un arroz con esta mayonesa. Exactamente. Muy bien, ahí tienen la mayonesa. Que está realmente exquisita. Vamos a probarlo un poquito a ver qué tal está. Ahí está la consistencia de una mayonesa. Riquísima la mayonesa. Así que nos vemos en la próxima receta. Hasta 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 la próxima receta. Gracias por ver el video.